...por sus agresiones, por su represión particularmente contra la población, contra la ciudadanía del departamento de Masaya. Avellán fue también quien coordinó la operación limpieza que fue la que hizo el gobierno de Nicaragua contra los tranques que el pueblo había puesto en diferentes puntos del país. También otro de los sancionados fue el presidente interino del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, y el señor Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Por abusos a los derechos humanos, por corrupción y por fraude electoral, estas tres personas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han sido sancionados. Las medidas del Departamento del Tesoro bloquean todos los bienes y activos de Avellán, Campbell y López, que puedan tener directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos. Y prohíbe también toda transacción legal que los involucrados puedan tener con entidades estadounidenses. Recordamos que esta no es la primera vez que el Departamento del Tesoro haya sancionado a funcionarios públicos nicaragüenses. Recordamos que la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega y su consuegro Francisco Díaz, jefe actual de la policía orteguista, también fueron sancionados anteriormente. Y la lista de sanciones del Departamento del Tesoro comenzó con Roberto Rivas, de ingrata recordación, expresidente del Consejo Supremo Electoral. Otras personas sancionadas, otros funcionarios también sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han sido Néstor Moncadalau, asesor presidencial, el tesorero del FSLN, Francisco López, el director jefe de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la exministra de Salud, Sonia Castro, el director del COR, Orlando Castillo, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y Óscar Mójica, ministro de Transporte e Infraestructura. Se conoció ayer la propuesta del congresista Alvio Cires, quien pidió investigar a siete funcionarios más para las posibles sanciones. Se menciona entre funcionarios y funcionarias de la lista del señor Cires, a María Antonieta, María Amelia Coronel, ministra de Gobernación, a Ana Julia Guido, fiscal general, a Pablo Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a Adolfo Marenco, subdirector de la Policía Orteguista, al juez Julio César Aria, y el juez Henry Morales Olivares, así como al alcalde de Matagalpa, Sadrach Celeón. Son noticias difíciles, pero creemos en un local que hay que compartirla con la audiencia. Muy bien, ese es el reporte de Patricia Orozco desde Colombia. Gracias, Patricia, por esa información. De inmediato vamos a escuchar, a propósito de lo comentado por Patricia, escuchemos esta versión de radio, de un trabajo que publicó Onda Local, que ha elaborado Onda Local nuestro compañero y colega Julio César López, en conjunto con Conectas, la fábrica de pruebas de la policía de Nicaragua. Escuchemos este reportaje. En Nicaragua, madres, abuelas, hermanas, hermanos, padres, hijas e hijos, y parejas de quienes fueron víctimas de capturas arbitrarias, por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, se aferraban al portón de la antigua dirección de auxilio judicial, conocida como El Chipote, con la esperanza de tener noticias de sus familiares. En las paredes y rejas, había rótulos con la frase, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y los nombres de las personas presas. Daniel, ya es demasiado, demasiado dolor ahí en Nicaragua. Andate porque no te queremos, no te queremos aquí en Nicaragua. Váyanse. Las esperas eran agotadoras, colmadas de incertidumbre, desesperación e indignación. Las malas noticias no faltaban. En esta cárcel, en donde se ha confirmado la presencia de 20 jóvenes, que han sido apresados, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y en este preciso momento, Rosario García, una de las señoras que está en búsqueda de uno de sus sobrinos, como lo es Luis Fernando Sánchez, acaba de recibir la terrible noticia, de que su hijo, de nombre Buanerje Hernández, ha sido asesinado en El Crucero, municipio de Managua. Grupos de paramilitares, acaban de atacar aquel sector. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado el 30 de mayo de 2018, por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y el Gobierno de Nicaragua, con la finalidad de coadyuvar y apoyar en la investigación, y el esclarecimiento de los hechos ocurridos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo, constató que la policía llevó a cabo una política de detención masiva e indiscriminada en redadas policiales. La estigmatización de las personas privadas de libertad, por razones políticas, ha sido parte de los mecanismos de represión, utilizados por la policía nicaragüense, que tiene como jefe supremo, al presidente de la República, Daniel Ortega, y como director general, al consuegro del gobernante, el primer comisionado, Francisco Díaz Madriz. La Policía Nacional logró la captura del cabecilla terrorista Santiago Adrián Fajardo Valdizón, alias Chago, en el departamento de Masaya. La Policía Nacional de Nicaragua informa al pueblo de Nicaragua la captura del grupo terrorista, siendo su cabecilla Bayron José, Corea Estrada, e integrado por Christopher Nairobi, Oliva Valdivia, Yarixa Judith Rostrán Mairena, Víctor Manuel Obando Valverde, Luis Arnulfo Hernández Quirós, Levi Josué Artola Rugama, el delincuente golpista, Moisés Reyes Sala, cabecilla de tranque armado, junto a otro sujeto, ubicaron tranque armado El guión era el mismo. En escena, ante los medios de comunicación del régimen de Daniel Ortega, comparecía el comisionado mayor Farle Roatraña, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, etiquetando a las personas capturadas como terroristas, delincuentes golpistas y cabecillas de tranques armados. Esta investigación realizó un monitoreo con base a las detenciones reportadas por las autoridades policiales en la sección de noticias de su sitio web. Los resultados dan cuenta que al menos 1.900 personas fueron detenidas entre mayo de 2018 y julio de 2019, de ellas, 250 por su participación directa en las protestas. 230 fueron exhibidas y etiquetadas como terroristas, delincuentes golpistas y cabecillas de tranques o barricadas. El mismo discurso con el que el Ejecutivo descalificó a manifestantes. El rosario de delitos atribuidos a personas opositoras incluyó crimen organizado, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asesinato, robo, lesiones, violaciones, incendio, secuestro y entorpecimiento de servicios públicos, como puede leerse en los centenares de expedientes que fueron resueltos por un sistema de justicia calificado por los opositores como obediente a Ortega e incluso por sandinistas cercanos a la cúpula de ese partido. Al 15 de febrero de 2019, el Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos registraba 777 personas privadas de libertad. Sin embargo, ante la posibilidad de sanciones, el Ministerio de Gobernación excárceló por presión internacional a 492 personas entre el 27 de febrero y el 11 de junio de 2019, 386 bajo el régimen de convivencia familiar y otras medidas cautelares y 106 a través de una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo el 9 de junio de 2019. Actualmente, 139 personas permanecen en las cárceles, incluyendo 9 excarcelados que fueron recapturados según la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses. Esta organización y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reportan 109 personas que fueron víctimas de detención arbitraria, pero que no han logrado precisar su ubicación. Amnistía Internacional alertó en su informe sembrando el terror de la letalidad a la persecución en Nicaragua que un número importante de personas detenidas fueron acusadas de terrorismo aunque no precisó la cifra. Esta investigación de Coneptas identificó 100 casos de personas que fueron etiquetadas como terrorista por la Policía Nacional. Sin embargo, el anuario estadístico de la institución los desmiente dado que únicamente recibieron 56 denuncias por terrorismo y una por financiamiento al terrorismo en 2018. en 2017 no hubo ni siquiera denuncias por este delito. Ruth Matute originaria de Masaya y Jensin Mayrena de Matagalpa quienes salieron de prisión el 26 de febrero de 2019 bajo el régimen de convivencia familiar y otras medidas cautelares aseguran. Me acusaron de financiamiento de los tranques fabricar bombas de contacto y conspiración. Queda más que claro que avisar la voz y pedir libertad es un delito para ellos. ¿De qué te acusaron? Portación ilegal de armas terrorismo quema del plantel robo agravado asesinato frustrado secuestro no recuerdo pero eran como una docena de delitos patrocinados por el buen gobierno. Totalmente ilógico que por salir a protestar en contra del gobierno sea acusado de delitos que nunca cometiste. Las etiquetas de terrorismo delincuentes golpistas y cabecillas de tranque caló en la dirección general de la policía. El 10 de septiembre de 2018 durante el acto de conmemoración del 39 aniversario de la policía nacional el primer comisionado Francisco Díaz tomó posición de su cargo como director de la policía nacional y justificó la actuación policial señalando que lo ocurrido fue un intento de golpe de estado ejecutado por grupos terroristas. Díaz sancionado mediante la ley estadounidense Magnitsky por corrupción y violación de derechos humanos señaló que los tranques se convirtieron en centros de crimen organizado y agregó que la policía jamás atacó a nadie más bien hizo uso legítimo de la fuerza para garantizar la vida integridad física y bienes de las personas familias y comunidades. La opinión de las autoridades policiales calificando a las personas detenidas como terroristas y delincuentes golpistas violan estándares internacionales denunció Amnistía Internacional. El derecho a la presunción de inocencia exige que las autoridades se abstengan de realizar declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de la persona acusada antes de que concluya el juicio. Además la calificación del término terrorista por órganos del Estado en contra de personas que no cuentan con una sentencia condenatoria firme significa una afrenta a la honra dignidad y reputación de la persona. Archivos de audio conferencias de prensas publicadas en el sitio web de la policía reportes de onda local canción para un reo político grupo Pancasam fondo musical Phil Report muchas gracias muchas gracias Julio César López por este reportaje que hace entrega Julio López como onda local en alianza con conectas la fábrica de pruebas de la policía de Nicaragua ustedes pueden tener toda la información o ampliar leer detenidamente y ver todos los detalles a través de nuestro sitio web en ondalocal.com.ni anoten para la gente que le gusta anotar www.ondalocal.com.ni ahí van a encontrar en el segmento de especiales la fábrica de pruebas de la policía de Nicaragua vamos a ir a un corte para ya regresar entonces con el tema que hemos preparado para esta mañana reforma a la ley de estabilidad energética y sus repercusiones ya tenemos a nuestros invitados acá y ya vamos a entrarle a este tema vos y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas pero como se le ocurre decir eso solo me imagino a mi sobrina que tiene a esa edad y hasta me descaló fríos a esa edad una chigüina tiene que estar estudiando no panzón es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas el estado no les da ninguna opción el embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos sin derechos reproductivos no hay democracia 28 de septiembre día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe este es un mensaje del movimiento feminista de Nicaragua un ciudadano informado es un ciudadano empoderado el observatorio de la democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia ¿sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones el respeto por las libertades civiles el estado de derecho y el apoyo ciudadano a la democracia te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina también no te pierdas nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales Un minuto por Nicaragua Mensajes para la vida para hacer un cambio Democracia 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 Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra todos la dicen y nos han en nuestro país pero ¿qué es la democracia? ¿ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana en el día a día o en lo cotidiano cuando respetamos las ideas de los demás cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia La democracia inicia en nuestra casa haciendo que todas y todos participemos de las decisiones escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar eso es hacer democracia empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país Un minuto por Nicaragua Mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas donde tengamos salarios dignos Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos unos pocos segundos y 29 8 de la mañana con 28 minutos Estamos en Onda Local y el tema amigos y amigas que nos están viendo a través de Facebook que nos están escuchando a través de las distintas emisoras que están conectadas por supuesto vamos a enviar un saludo para la gente de Radio Camoapa conectada siempre a nuestra transmisión la gente de Radio Voz de Matagalpa la emisora y todos sus colaboradores y colaboradoras ahí siempre las pilas puestas con Onda Local Radio Juvenil en el norte Caribe Norte de nuestro país un saludo para toda la gente para Marvin Chou para todo su equipo de trabajo allá en Radio Juvenil allá en Puerto Cabezas y Radio La Costeñísima por supuesto saludos para vos Sergio saludos para todo tu equipo también a Paula a Calúa que están a cargo de esta gran emisora allá en el Caribe Sur en Bluefields un saludo para toda la gente que nos escucha allá y pueden escuchar Onda Local ahora sí llegamos a las 8 y 30 minutos para poder decirles a ustedes amigos y amigas que vamos a abordar este tema reforma a la ley de estabilidad energética uy me quedé sin aire estabilidad energética y sus repercusiones y para eso tenemos a Juan Carlos López el día de hoy abogado y experto en este tema de defensa a las y los consumidores y gracias por estar el día de hoy Juan Carlos acá y también tenemos a Javier Javier Mejía Javier es coordinador del área de recursos naturales del centro Humboldt y estás acá con un montón de datos que trajiste vino bien preparado y Juan Carlos también para hacernos sus comentarios referidos a este tema que llena de mucha preocupación a la gente de qué hablamos cuando estamos hablando de una ley de reforma a la ley de estabilidad energética y sus repercusiones sólo para que lo podamos manejar entró en vigencia el pasado 6 de noviembre hace dos días esta ley o sea de una manera rápida se hacen propuestas no sabemos mucho sobre el tema de las consultas ahí han salido alguna la diputada de la comisión la presidenta de la comisión de infraestructura y servicios de la asamblea nacional la diputada orteguista Jenny Martínez ha hablado de que hubo un proceso de consulta amplio ella lo dijo así de esta ley y bueno y en términos generales dice que esta ley faculta bueno que toda factura emitida por las empresas de distribución de energía eléctrica que estén legalmente en mora una vez agotados los procedimientos administrativos tendrá reconocimiento de fuerza ejecutiva como títulos no judiciales de ejecución esta disposición no es dice aplicable a consumidores menores de 300 kilowatts por mes eso es la información que de repente le queda dando vuelta a la gente o sea una ley que faculta a las distribuidoras de energía poder castigar a las y los usuarios pero javier rompamos el hielo con vos comentanos un poco más yo así lo digo en rasgos generales más o menos la preocupación de la ciudadanía en cuanto a esta reforma de qué se trata sí buenos días primero agradecerte Christopher por invitarme y por dejarme compartir con el público las implicaciones que tiene esta ley primero mencionarte que la ley de estabilidad energética es una ley que se crea en el 2005 cuando empezaba una crisis de altos precios internacionales del petróleo que en su momento llegó hasta casi 150 dólares el precio internacional del barril del petróleo y esta ley en su momento implicaba cambios fuertes estructurales no solo en el sector eléctrico sino en el sector del transporte en el sector de hidrocarburo incluso hablaba y medidas que tenía que tomar tránsito nacional para garantizar una reducción de la cantidad o los embotellamientos que se habían para que hubiera una reducción del consumo de petróleo en el país y esta vez están haciendo una modificación basada únicamente en el sector eléctrico y basada únicamente en la necesidad de una empresa privada que tiene un monopolio de la distribución aunque hay otras empresas distribuidoras pero es mínimo la mayoría del mercado de distribución la tiene la empresa Dignorte y Sur que recientemente o en años anteriores fue comprada por una empresa llamada TS Kamelfosur o sea que el nombre Dignorte y Sur solo quedó realmente lo que tienen el control de la distribución en Nicaragua es esta empresa que no sabemos dónde están sus oficinas de dónde viene de dónde viene su capital bueno qué decirte esta ley tiene implicaciones fuertes porque incluye el tema de facturaciones en mora antes no estaba antes la distribuidora podría castigarte o entrar en un proceso de penalización incluso llevarte a juicio si hacía extracción ilegal de energía que me parece correcto o si alterabas los medidores ahora ellos meten el tema de la mora en la tarifa y le dan facultades que antes no tenía la empresa distribuidora comentarte que en el proyecto de ley no ponían límites ya cuando en esta última aprobación se ponen límites de 300 kilovat por mes esto tampoco es como la gran la gran cosa porque qué decirte tal vez en un hogar si posiblemente no lleguen a ese consumo pero si en tu hogar tenés un emprendimiento una pulpería un pequeño negocio seguramente alcanzas los 300 kilovat hora y si tienes problemas ahorita en esta crisis económica de endeudamiento y no tenés capacidad para pagar la factura energética pues baja antes solo simplemente te desconectaban dejabas de recibir el servicio y pues cuando querías reconectarte pagabas la multa por reconexión y pagabas la deuda que tenías ahora permite a la empresa distribuidora llevarte a un proceso legal enjuiciarte incluso embargarte y esto pues creo que en un contexto económico de recesión económica que hay en el país viene a apretarle más el bolsillo a los consumidores y también a los pequeños y medianos empresarios pero qué quiere decir esto que ya no van a cortar la energía o sea pregunto esto porque o sea qué sentido tiene entonces esta acción o esta medida si si no te permiten pasar más allá de un mes o sea estoy hablando en términos personales por ejemplo recuerdo cuando a mí me sale mi factura o sea no pago un mes y llegan a cortármela si bueno mira la reforma la ley deja discreción a la empresa distribuidora en cuanto tiempo entra al proceso porque no pone un periodo determinado de tiempo pese a que la CONEMIPIME hablaba de darle tres meses cuatro meses aquí en la reforma no menciona este y lo deja discreción el objetivo yo creo primero es este asustar a la gente para que para que pague creo que es lo principal yo creo que ahora todo el mundo va a estar pendiente más pendiente de la factura energética porque no solo es cortarte servicios sino obligarte a cancelar la deuda y si no la pagas pues embargarte y segundo creo que me parece que el el meter el tema de una distribuidora en una ley de estabilidad energética y únicamente pasar el problema a los usuarios morosos no quiero decir que no tienen que pagar si obviamente si adquiriste un servicio tienes que pagar pero en una ley que que se crea con el propósito de no crear desestabilidad en un sector y únicamente hacer la modificación al tema de morosos los datos que da la empresa distribuidora son 16.500 clientes en mora y los datos que ellos mismos dan de la cantidad de clientes es más de un millón o sea que porcentaje realmente representa estos clientes en mora una crisis para la empresa distribuidora o simplemente se están buscando o procurando garantizar que la gente les pague y no llegar a una crisis ya estamos en una crisis o están previendo una crisis esa es una pregunta que creo interesante y que la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta edición Juan Carlos por acá tengo en mis apuntes esta disposición no es aplicable a consumidores menores de 300 kilowatts por mes y referido a lo que dice Javier entonces a quien va dirigida esta medida quienes son los que están en mora entonces a quienes nos referimos cuando decimos mayores de 300 y Javier y también a la gente que nos escucha por el segmento Onda Local mira bueno antes de plantear dos aspectos que desde el punto de vista legal hasta el día de hoy del derecho en los procedimientos civiles en efecto el tema del embargo no necesariamente debe ser aplicado recordar que en estos casos ya sean como juicios monitorios que son juicios que son relativamente cortos en la periodosidad y que no tienen mucho formalismo que se llaman procesos y por otro lado considerados los otros aparejados como los que son los juicios ejecutivos que no necesariamente te establece de que va a haber un embargo de un bien como tal yo comparto lo que dice Javier y creo que la postura parte de la población y los criterios que se han mantenido es el siguiente de hecho esta propuesta de reforma la plantean porque Dinorte está en números y honestamente muy complicados económicamente y tiene obviamente un análisis muy sencillo hay deudas hay usuarios que no necesariamente representan más allá del número que ellos lo puedan como ok te planteo esto hace dos años la empresa distribuidora vino reformando inclusive hasta los procedimientos de reclamos administrativos o sea hablo de esto en la manera de como por ejemplo el sector arrocero en su momento sometía las facturas de energía eléctrica obviamente en un periodo donde no efectivamente era tal vez el ciclo meramente que no era tan productivo para ellos y entonces metían sus facturas a reclamos mes a mes y cada factura podría representar 20.000 30.000 córdoba agotaba un procedimiento administrativo completamente y ese dinero no lo retornaba la empresa distribuidora ese modelo lo han utilizado lo utilizan de repente algunos usuarios que posiblemente tengan una capacidad económica correlativa y entonces la empresa comienza a notar de que un procedimiento de reclamo viene oscilando casi dos meses tres meses promediados esperando una resolución de entre regulador entonces es un dinero que de norte no se reembolsaba de manera inmediata y eso lo vino ellos tratando de mejorar o evitar ese comportamiento quiero llegar a esto porque la razón real por la cual dis norte mediante el gobierno el ejecutivo pide un SOS mediante esta iniciativa de ley es la razón por la cual en hace casi tres meses mediante el MEN y el ente regulador y a petición aparentemente dis norte dis sur reforman los procedimientos de la normativa de servicio eléctrico donde te establecían o te establecen de que para que vos sometas un reclamo en segunda instancia y que fue un tema que también fue debatido debes de al menos pagar un promedio de doce meses o sea si tu factura hablando en peso y centavo era de anteriormente ochocientos corduas y ahorita salió de mil doscientos porque preste el subsidio o de mil quinientos corduas cualquiera sea la cantidad vas a tener que depositar los ochocientos corduas para que en segunda instancia y después el ente regulador pueda conocer tu reclamo este análisis hago porque es importante determinar de que lo que está buscando dis norte el ente regulador que recibe entre uno y uno punto cinco por ciento de cada facturación por kilo consumido de consumo independientemente de la tarifa en efecto lo que te establece es que dis norte ha venido buscando todas las alternativas para que la gente busque como pagar ahora el tema que si vos hoy en día vos te vas a la empresa distribuidora anteriormente y te lo digo porque el trabajo de nosotros es la praxis en la atención con los usuarios llegar a hablar con los gerentes hablar con la atención a los usuarios de la misma empresa hablar con la gerencia a nivel nacional de dis norte dis sur es que hablan dando la política de un año hacia aquí a que quiere decir hablando la política que realmente lo que hace dis norte es este buscar aplicarte descuentos que hace dos años eso ya estaba prescrito o sea ya eso no existía la aplicación de descuentos de cuando tenías deudas multas o lo que sea dis norte no te aplicaba descuentos los planes de refinanciamiento o los financiamientos como se le conoce ya habían desaparecido dis norte hoy en día si vos tienes una factura hago este paréntesis porque no es que le trabajas a dis norte lo que te quiero decir es todo lo que hace dis norte para que el cliente si tiene una factura de 500 cortos te dice pagame 200 ahorita y al final debes pagar otros 300 o sea la desesperación que tiene la empresa distribuidora es descomunal o sea busca en todas las alternativas las posibilidades de pago es probable que en todo este segmento de crisis y malas pérdidas además la no inversión pues porque tampoco dis norte quiere me supongo invertir lo que inclusive ya por ley está determinado es que probablemente han habido usuarios que han dejado de pagar la factura han habido usuarios que son empresarios o microempresarios que también dejando de pagar la factura y no es por una factura vos te vas a las ursales de dis norte hay una lista pequeña en los counters donde la gente se anota para recibir un número o tienen una planta telefónica y mira gente que hay hasta 400 mil córdoba 500 mil córdoba un millón de córdoba o sea es probable y seguro y comparto con lo que dice Javier es que dis norte buscando todas las alternativas de que la gente no reclame mejores arreglos de pago y ahora sumado el no pago de determinados sectores dis norte dice quien me va a pagar estas deudas que tengo como voy a recuperar deudas que no he podido sanear económicamente o financieramente como voy a hacer se pregunta dis norte creo que ese es el análisis inicial que tiene la empresa distribuidora y claro ahora utiliza una medida más coercitiva mediante un marco legal porque recordemos que la energía eléctrica es distribuida mediante un marco de aplicación con leyes orgánicas específicas la normativa la constitución política pues que ni se respete en el país el siglo 105 te manda aquí un servicio público del estado pero más allá de eso hay una relación privada que vos tenés con dis norte aquí quiero llegar y el tema que me preocupaba y en momentos lo planteamos en algún medio de comunicación con gente que nos preguntaba es que realmente esto no aplica en efecto para los temas como se había planteado cárcel o embargo efectivamente inclusive los números le van a dar inclusive de dis norte tenés un cliente de 300 kilowatt y es con tarifa T0 posiblemente 300 kilowatt viene a ser con tarifa T0 promediadamente 2500 3000 córdoba es posible tal vez un poquito más no le es rentable pagar un abogado por una factura o sea y después de haber agotado un procedimiento administrativo lo que percibimos lo que percibo realmente es que dis norte aquellos clientes que no me han pagado y que no me piensan pagar y que tienen una razón social y que han dejado las deudas como lo hacen con otro servicio por ejemplo otro otro rubro por ejemplo el INSS la alcaldía y otro es ahora buscar la forma como poner a alguien y que recupere los 300 mil 400 mil córdoba claro obviamente no van a no creo que vayan a ir por una factura tan pequeña salvo que sea un una empresa donde la factura represente 80 mil 100 mil córdoba tal vez un ciclo de facturación entonces promediado eso es posiblemente la tendencia que lleva este ámbito de aplicación del marco legal si pero Juan Carlos y Javier a propósito de esto que está mencionando Juan Carlos entonces porque no mejor se buscó una alternativa que que venga a resolver esto del tema de la deuda que ya hay pero 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 veo que aquí hay en esta disposición se está se está hablando específicamente de la gente que consume de 300 para arriba de qué tipo de gente estamos hablando de qué tipo de consumidor o consumidora estamos hablando o sea yo recuerdo que yo estaba siempre buscando cómo venir redondeando los 150 para aplicar al subsidio pero o sea y yo tenía claro de que había una lavadora en mi casa refrigeradora habían bastantes artículos electrónicos entonces supone que es algo pues más grande estamos hablando de alguna empresita pequeña al menos si esa es la primera esa es la primera tendencia de en efecto y la primera tendencia es la recuperación con sectores que son meramente productivos independientemente de 300 kWh una empresa es posiblemente un número que es bien acertado una empresa pequeña cuidado 3, 4 colaboradores solo para que la gente se lo grafique solo para ponerte un ejemplo nosotros en Centro Humboldt que lo que tenemos son aires acondicionados y computadoras conectadas no tenemos nada más no tenemos mantenedora no tenemos y llegamos a los 700 ¿me entiendes? solo con aires acondicionados y computadoras lo que te quiero decir si en una casa vos tenés algún pequeño negocio y tenés algunos electrodomésticos como por ejemplo una pulpería tiene que tener una mantenedora tiene que tener un froster para el sector turismo los froster que dan las casas no voy a mencionar marcas las embotelladoras son los que ocupan el segundo lugar en consumo energético después de los aires acondicionados porque son bastante ineficientes los que regalan estas empresas entonces ahí mi análisis pues una empresa en la que tenés aires acondicionados en la que tenés ciertos aparatos electrónicos fácilmente llega a los 300 y sobrepasa los 300 megawatts por mes bien la diputada orteguista les mencionaba Jenny Martínez que es la presidenta de la comisión de infraestructura y servicios de la asamblea nacional en declaraciones a los medios oficialistas mencionó que la reforma es una medida para que las grandes empresas paguen si quiero poner un ejemplo de una investigación que fue hecha por una organización que se llama EO Comunes mira de la capacidad de generación que hay en el país el 91% y de este 91% el gran porcentaje lo tiene PDVSA y Petronit con 481 megas eso es una cosa luego tenés la transmisión que está en manos de la empresa nacional de transmisión eléctrica y tenés la distribución que está en manos de TSK Melfosur la mayoría hay unas pequeñas distribuidoras en la parte norte en la parte sur pero no representan representan mínimo pues tenés una empresa distribuidora con más de un millón de clientes el resto consumidores es mínimo y quiénes son los que demandan más energía en este país quiénes son los grandes consumidores las empresas mineras las empresas cementeras las empresas licoreras la compañía hotelera la agroindustria estas grandes empresas también son generadores o sea ellos no le consumen directamente norte y sur o generan su propia energía o tienen contratos directos con otras generadoras entonces realmente lo que estamos manteniendo a las empresas distribuidoras en este país somos los consumidores del sector residencial a ver es que quiero entenderlo la gente entonces cuando cuando nos dicen que es la gran empresa ya te dije estos grandes consumidores esas son las grandes empresas yo honestamente pienso que aquí el que estás afectando es al mediano y al pequeño empresario puede ser que en algunas como el caso que mencionaban de los arroceros hayan no sé si considerado grandes empresarios pero las grandes empresas realmente tienen contratos directos con la generadora o son generadores de su propia energía las zonas francas también están poniendo paneles solares o sea la agroindustria tiene su propia las azucareras son generadores también entonces más bien ahí creo que me queda la duda si realmente estás afectando a la gran empresa o es a la mediana empresa la que estás afectando obviamente cuando le pones el límite de 300 proteges un poco a los usuarios residenciales que estabas subsidiando y que ahora ya les disminuiste el subsidio pues pero no me creo completamente el argumento de la diputada de decir de que es a la gran empresa realmente considero que es a la mediana empresa y a la pequeña de todas formas este señor Aguirre del COSEP mencionaba de que no tienen miedo no tienen miedo a esa a esa iniciativa a esta a esta acción verdad o o instrumento pues no tienen temor porque dice él que existen todavía existen las instancias de apelación Juan Carlos que es algo que en anteriores momentos hemos hablado del tema de cómo la ciudadanía está en la indefensión cómo las cosas se vienen estructurando de tal manera de que cada vez aparentemente las cosas se están poniendo más del lado de las empresas ya sea de la generadora o de la distribuidora en este caso y la ciudadanía cada vez que tiene un reclamo por ejemplo tiene a la orilla la otra caja que es para hacer el arreglo de pago o sea pero decía este señor del COSEP la gente del COSEP decía las instancias de apelación están ahí entonces no nos preocupa como lo ves vos eso está funcionando como es efectivo hacer uso de estas instancias de apelación bueno solo una cosa que quería no necesariamente tal vez lo que decía Javier yo creo que estoy de acuerdo con lo que él plantea no necesariamente todo va a aplicar a la gran empresa por eso planteamos puede ser un sector empresarial puede ser un sector medio y obviamente hay usuarios consumidores que son de trífate cero que no estrictamente tienen que estar en los 150 kilos ¿verdad? no necesariamente hay usuarios que tienen capacidades un poco cómodas tienen obviamente un censo de carga relativamente cómodo en su domicilio y pueden llegar a 300 kilos 250-300 kilos y tienen la capacidad de pago en su momento lo único que sí puedo como tal vez diferir un poco es que no necesariamente el sector del residencial tercero es el que mantiene el sector energético en Nicaragua recordemos que también es un sector que es subsidiado estrictamente en este caso particular Nicaragua la forma de la aplicación de las tarifas son casi modelos subsidiarios cruzados es más vos te vas agarras una tarifa T0 al umbrado público en un rango de 0 150 kilos creo que puede andar en tal vez 40 50 acordos al umbrado público no recuerdo no manejo la cifra sin embargo vos ese mismo al umbrado público esa misma en alguien que tiene una tarifa una empresa que tiene una tarifa T2 T3 o tiene cargas contratadas directamente con la empresa distribuidora y vas a encontrarte en efecto de que pagas casi que 200 córdobas por esa por esa luminaria los rubros obviamente son más caros estamos hablando los rubros relacionados con el valor agregado distribución que son conocidos como el VAT tal vez por eso tal vez mi percepción en este sentido lo que pasa es que se ha mantenido en Nicaragua que el sector de 150 kilowatts hacia abajo el sector con tarifa social considerado hasta el día de hoy obviamente por la cantidad el volumen que representa de casi un millón de abonados o de usuarios es posiblemente que la cantidad económica podría ser mayor estrictamente pero recordemos que más allá de eso de 150 kilos hacia abajo obviamente se le otorga aunque sea muy poco hoy en día un modelo subsidiario que también la tarifa te carga a otros sectores que en efecto depositan grandes cantidades de plata aunque en la tarifa T0 recordemos que entre más vas consumiendo te va lesionando más y obviamente eso limita la competitividad al menos en este en este ámbito que se habla de los procedimientos de reclamo estrictamente mira el COSEP de José Aguirre que honestamente y la triste realidad es que el COSEP ha sido parte de esta corrupción en el sentido energético o sea la cámara de generadores han sido el gremio más lucrativo que han mantenido recordemos que los generadores y te lo he dicho en centenares de programas que me has invitado hablando de energía eléctrica se le otorga 12% de la tarifa reconocida por los famosos PPA a los generadores te lo he planteado vos tenés el teléfono aquí en el estudio una computadora aunque no lo utilices el contrato te establece de que aunque no utilices esa computadora te van a pagar un 12% que va a ser obviamente reconocido la tarifa que la pagamos todos los usuarios después generes o no generes energía eléctrica aquí le cae esa plata le cae directamente al generador obviamente Disnorte hace el trabajo del abogado de andar recuperando la plata porque lo distribuyen etc pero el negocio le cae al generador y el generador está y abiertamente lo digo está gente de gobierno está el gobierno como lo planteaba Javier no manejaba el dato de PDVSDA ni de Petronígue etc porque obviamente se han creado un oligopolio pero también aparte de eso hay generadores que son banqueros hay generadores que son políticos opositores aquí Christopher es sangrar a los consumidores hace años se hablaba que vamos a reformar los piegos tarifarios lo hizo el COSEP se puso a trabajar desde la Zamora que habla ahora de que lo están ahogando al gran empresario no, no lo hicieron no le interesó lo hizo el INE lo hizo el MEC no le interesó aquí lo que hacen es cuando hay un problema estructural un problema económico político que tenemos mayor hoy en día es agobiar al consumidor al que puede pagar los 100 córdobas los 500 córdobas la señora de la pulpería el señor que tiene vende fritanga el señor que vende cerveza lo que vos querrás o sea la clase media promedio y un poquito alta es la que tiene que pagar entonces todo esto nos viene repercutiendo a toda la población lamentablemente es desigual pues todos los procesos y la apelación que él plantea lamentable es que la apelación llega hasta el INE o sea en dos meses votas una resolución a favor o en contra si tu resolución es en contra en efecto vas a tener que pagar tu factura o hacer un arreglo de pago pagas tu factura si te salió en contra la resolución o realmente la gente antes pensaba que se iba a la Corte Suprema de Justicia que la ley te permite irte a la Corte Suprema de Justicia pero ahí el caso no prospera y cuando llevas tu caso a la Corte a los dos días te viene la empresa y te suspende el servicio de energía eléctrica entonces la apelación va a quedar en dos meses realmente de estar debatiendo con el precio distribuidor y si no le ganaste vas a tener que pagar y si no quieres que te aplique en un juicio y si eso se hace largo y se te van montando la otra factura no va a ser posible esta vez según la tendencia que se lleva no creo que van a dejar acumular más factura o sea ya si están haciendo esta reforma es porque la empresa distribuidora está decidida me debes 40 mil córdoba venga papa yo te voy a mandar un abogado tu requerimiento prejudicial extrajudicial y por último tu requerimiento si vos querés con notario y si quieren si no como dice que presta mi título ejecutivo relativamente a la factura va al juzgado ese caso o sea no va a haber mucha dilación y por 40 mil córdoba con que se gane 3 mil el abogado te aseguro que va encantado christopher entonces esto es lo que te preponderan no sé que habla de apelación si realmente la corte o no voy a hablar mal del INE estrictamente pues lo que pasa es que el INE ha sido una institución que realmente pues ha bajado el gas ante la empresa distribuidora pues y la gente y percibimos que está parcializado pues yo podría decir que hay un modelo de parcialización porque primeramente me pongo a pensar desde el punto de vista maquiavélico es que si le das 1.5% 1% de cada facturación en materia de kilovatio consumido ahora entonces posiblemente no se te va a dar la razón porque no es lo mismo un cliente que le rebajaste 200 córdobas a un cliente que mantiene esa factura de 1000 córdobas ¿me entiendes? porque es plata que entra directamente a la caja y para culminar esta intervención relativamente esto viene siendo aparejado como los procedimientos que he utilizado en los temas de la ley 661 que era la ley de antifraude y es parecido casi viene siendo una medida coercitiva hoy en día lo más complicado y si no sé cómo va a ser Disnorte para la aplicación directa de esta metodología jurídica no sé cómo va a ser lo que yo pensé y lo que nosotros no se propusimos porque esta vez no íbamos a la Asamblea Nacional porque sabemos que la Asamblea Nacional es realmente una máquina de hacer basura o sea la Asamblea Nacional realmente no trabaja ni los opositores y los de gobierno simplemente pasan lo que el ejecutivo quiere eso es así ¿verdad? o sea no hay nada que decir ahí en la Asamblea Nacional realmente si no sos de la bancada no sos sandinista no sos una ONG del frente realmente no te van a invitar entonces no vale la pena comentarlo pero sí pensé que con esta reforma al menos iban a cambiar o iban a a reformar artículos a cápites tanto del código procedimiento civil esperando ¿no? al menos estos casos que estableciera en los casos de servicio privado relacionado a servicio público o al menos con la ley relacionada con la ley antifraude ¿cree que iban a cambiar los procedimientos al menos o la metodología cómo aplicar estas sanciones pues rectamente? bueno pero tomando en cuenta cómo andan las cosas en términos económicos para para toda la ciudadanía en general o sea cuando de repente recibí este y escuchaste unas reformas en el sentido que te van a aplicar sanciones o sea que vas a pasar por un juzgado que probablemente te puedan quitar algunos bienes eso fue lo primero que hizo ruido a la ciudadanía vamos a aprovechar un poco Juan Carlos porque dentro de me habías informado que dentro de poco tienes que irte solo mencionar entonces cuáles son dentro de estas reformas aquellos aspectos que vienen y son perjudiciales para la ciudadanía mira obviamente que puedo hablar tal vez en este sentido y poner una analogía de los casos saliendo un poquito del tema energético y porque también vivimos la tensión de usuarios que tienen problemas con entidades bancarias te comento esto porque hay medios de comunicación que le voy a hablar de los bancos o voy a hablar de una microfinanciera porque son patrocinantes en muchos de los casos entonces este tema no se habla pues igual como te decía el tema de los generadores detrás de los muchos generadores hay accionistas inversores que están vinculados con entidades bancarias y así también estuvo establecido anteriormente con la fijación de los famosos contratos PPA pero no vamos a entrar a eso lo que vamos a preguntar es sencillo como que ni al gobierno realmente le interesa si vos le debes a la empresa distribuidora y tenés que pagarle ni al gobierno le importa si realmente vos no tenés capacidad de pago para honrar tu deuda ya sea con un banco o con una microfinanciera o una financiera no le importa porque realmente no es una política del gobierno obviamente sensibilizarse con esta realidad ni tampoco una política empresarial ni la famosa RSE ni mucho menos con entidades cualquiera que sea y esto va para Disnorte esto va para las entidades bancarias financieras que hoy en día más hay normativas que le aplicaron anteriormente a la gente la están ejecutando o sea el perjudicial el empresario el banquero viene le dice al banco al juez mire este cliente me debe no me ha pagado aunque no tenga trabajo aunque esté mal económicamente aunque su finca ya no haya productividad lo que vos querrás lo que estamos viviendo y le dice bueno aquí te me da esta demanda aplíqueme lo que debe aplicar y ahí viene el embargo y realmente y te lo digo los bancos las entidades microfinas sobre todo los bancos pues que hay normalmente garantías prendarias o hipotecaria están agarrando a la gente y ahorita le están apretando el pescuezo y es una realidad y vos podés hacer un programa en base a eso y hacer consultas y eso está pasando eso mismo va a pasar posiblemente con los usuarios de energía eléctrica que en su momento caigan en mora y en su momento no tengan la capacidad de pago van a tener que pagar porque no van a querer realmente que su récord crediticio quede manchado bueno puede ser una posibilidad ni que tampoco su tabla sea porque también lo establece la reforma de que sea exponenciada ante el público como que si bien fuera un contrato bancario que firmaste escondid norte o sea es como han hecho cosas que realmente pensé que los procedimientos iban a ser diferentes para que quedar claro pues me entiendes yo lo que vuelvo a insistir que esto es una ley para hacerle ruido a la gente y que busque cómo ir a pagar realmente es lo que veo y es el que no me pague y ellos ven que tiene capacidad de pago y que realmente ellos vean a constatar la empresa distribuidora van a tener que aplicarlo ¿vos crees que no todo el mundo se lo van a aplicar aún debiendo? no, no, no hablo del rango como lo hemos dijiste aquellos que vean que tienen la capacidad de pago bueno, es que hay usuarios que realmente nunca dejan de pagar la factura y tal vez tienen atraso de 3 y el amor cada factura de 20 mil córdoba la gente está preocupada por si puede perder su televisor o sea, cosas te estoy dando ejemplos tan básicos cuestiones tan básicas no, es que para eso debió haber si vos pudiste mira cuando vos firmamos con una microfinanciera hay garantías o posiblemente hay una prenda comercial y si no hay garantía ni hay una prenda comercial no es que te van a ejecutar como tal el televisor etcétera eso realmente eso sí queda abolido eso no va a pasar y muy difícil que la empresa va a ir a un asentamiento a quitarle la refrigeradora a la señora eso no va a pasar lo que la empresa distribuidora sabe y aquí hagamos el ejercicio la empresa sabe quién roba en el oriental la energía eléctrica y quién no roba en el sector de Bolonia o en los robles y el buen pagador hay quien hay que cortar primero a la empresa al buen pagador porque el día de mañana el buen pagador va a llegar a hacer un arreglo de pago o va a pagar su factura el que le debe 80 mil córdoba pagado por así decir te pongo un ejemplo o un asentamiento Dinorte y lo deja y esas pérdidas obviamente se las trasladan a los sectores que realmente están pagando mediante de billos tarifarios o sea lo que yo quiero quedar es que realmente la empresa sabe que ellos tienen su lista de personas o de usuarios que saben que tienen más morosidad que otros y quienes tienen capacidad realmente no sé cómo los embargos porque para eso debería ser un procedimiento generalizado y no aplica embargos preventivos en estos casos porque no lo establece el marco legal porque los procedimientos ejecutivos vos me debes yo te digo a cobrar estrictamente y lo que creo es que obviamente van a haber medidas presupongo yo cautelares pero eso no está bien de manera explícita en el marco legal yo lo que sí te puedo decir es que la gente debe tener un poco de calma lamentablemente no hay no hay una defensa del consumidor ni los derechos de los consumidores en Nicaragua ni por el Estado ni el empresariado a nadie le importa el consumidor al usuario y este es el momento de estrangular a la gente que ha venido pagando que ha dado sus cuotas que no tiene capacidad de pago y antes de retirarme Christopher y tal vez tengo que darle más tiempo también a a Javier perdón para que en su intervención que de alguna forma tiene muchas estadísticas es que es que nosotros y te lo posiciono a este tema no tenemos usuarios tanto de energía eléctrica y también con entidades financieras porque me salió un poco del tema es que realmente es que tienen familiares que están venidos de cáncer aquí te lo pongo claro no tienen ya como pagar y en su momento le dijeron a los bancos mira ayúdame a estructurar el crédito dame chance yo te voy a pagar pero no puedo ahorita mi cuota era de 300 dólares dame la oportunidad de aparte 100 al menos por un año o dos años mientras yo voy recuperando absolutamente imposible por el banco absolutamente imposible por muchas microfinancieras y caso de caso que vos igual forma lo ves y te sensibilizas pues por una tristeza es lo que realmente la gente está viviendo y vos lo sabes porque haces programa y estás en constante comunicación con las personas esa es una realidad que estamos viviendo y obviamente esa misma realidad te repito va a pasar con el sector eléctrico el que no va a pagar van a buscar la metodología para que pagues no hay mayores alternativas y lamentablemente te digo pues los procedimientos de reclamo cada vez son más complicados pero si le doy una esperanza damos una esperanza como los consumidores una crítica que siempre he mantenido desde que tal vez fundamos Centro de Hidro del Consumidor en años anteriores es que los usuarios no nos preocupamos por el tema energético los usuarios realmente somos culpables de lo que vivimos hoy en día si Dignorte te fundía un aparato dejabas pasar los tres días y no lo reclamaba como esa normativa segundo nunca leemos los medidores no nos importa leer los medidores dos si tenés un problema de aparente los medidores en bastidores y así la gente lo permitió donde la normativa es clara y te dice de que este era 2.5 metros de altura si no hay sanciones para la empresa los usuarios bien gracias o sea toda esa alternativa o inclusive hay usuarios que de una factura hablando en Córdoba de mil de 500 Córdoba le salió hasta dos mil tres mil y nunca le bajó que hizo la gente nos va a bajar pero porque que hace la gente la gente solamente su factura reclama no estoy de acuerdo creen que es una carta al niño Dios y para poderle ganar a la disnorte como ahora tiene su maquinaria de abogado de sus técnicos su ingeniero tenés que contactar a gente que sepa como por ejemplo lo Javier o una persona que al menos un ingeniero un electricista residencial que al menos te diga que si realmente lo que lo que estás consumiendo o es que tenés fuga o como dice Javier de tener una alfileradora que está obsoleta o ya no tiene eficiencia energética o ya se ha acondicionado o cambiarlo desmantelarlo lo que puedas hacer o realmente el problema lo tiene disnorte realmente el problema es que disnorte no pasa leyendo pero como fundamentas tu caso ahí viene el tema el usuario solo quiere meter una carta y hasta ahí no más y aquí para ganarle a disnorte y disnorte no es más difícil ganarle a los funcionarios del INE que utilizan todos obviamente los elementos los técnicos los ingenieros tenés que tener elementos probatorios y gente que realmente te pueda asistir para poder luchar técnicamente contra las respuestas de ellos creo que eso es válido y para culminar es la empresa distribuidora y nosotros lo hemos planteado y también que la gente tenga un poco de empoderamiento si la empresa distribuidora no te deja las colillas de lectura de tu equipo de medición realmente eso acarrea como vos cometes fraude en la factura como vos cometes conexiones ilegales que es penalizado por la aleación penal también es penalizado por los por la ley por el código penal 1641 artículo 72 también es penalizado el tema del fraude en la facturación o sea si es norte no te da tu colilla o hay casos que el medidor está en mal estado o no leen el medidor y te le ponen consumo estimado entonces la gente dice bueno fui a pagar porque no tuve opción el consumo estimado solo aplica para aquellos casos donde el equipo de medición no está pero por casos fortuitos fuerza mayor terremoto guerra u otros obviamente conexiones legales pero no en los casos que el norte lo imputa ahí está el problema nadie le pone el cascabel al gato a disnorte nadie los consumidores pasivos llegan a hacer arreglo de pago porque no tienen la oportunidad ni se indexan a hacer reclamantes constantemente si bueno Juan Carlos este efectivamente así como estás mencionando pues existe quizás muy baja sensibilidad de parte de la saber defender su derecho pero esto también este suma a que el mismo estado nicaragüense el mismo el régimen o sea aún sumando toda esta situación de crisis que ha vivido el país y tomando en cuenta todas estas situaciones adversas que has mencionado Juan Carlos o sea todavía se nota aún más la insensibilidad cuando permitís que se tomen estas medidas obviando toda esa situación difícil que se vive en cada casa de las y los nicaragüenses entonces tenemos esta situación muy compleja en el país y esto viene a partir de lo que me estás mencionando pues a grabar un poco más esta situación vamos a ir a un corte vamos a regresar para escuchar a Javier pues que trajo preparado muchos datos que queremos conocer y ustedes amigos y amigas nos va a hacer de mucho bien conocerlos un ciudadano informado es un ciudadano empoderado el observatorio de la democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia ¿sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones el respeto por las libertades civiles el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina también no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social para más información descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales un país con desigualdad lo tenemos que cambiar nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas donde tengamos salarios dignos nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra ¿Vos te acordás cuándo fue que eliminaron la figura del aborto terapéutico? Sí, niña fue en el 2006 cuando estábamos en plena campaña electoral unos meses después que Ortega llegó al poder lo penalizaron La penalización total del aborto condena a las niñas adolescentes y mujeres pobres a enfrentar embarazos de riesgo o producto de la violación Las niñas las adolescentes todas las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia a la salud y a una vida digna Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos sin derechos reproductivos no hay democracia 28 de septiembre día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua Un minuto por Nicaragua Mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar Existe democracia si se maltrata a las mujeres Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres Si democracia es el respeto a las ideas respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos Democracia no es un discurso es práctica diaria Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia sus decisiones y sus ideas Practicas democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos Un minuto por Nicaragua Mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar Amigos y amigas ya son las 9 de la mañana con 15 minutos estamos en tu programa Onda Local Onda Local que se transmite por Radio Universidad 102.3 FM 102.3 FM pero también nuestras radios amigas que nos retransmiten un saludo para todas todas estas emisoras y a su equipo de trabajo Radio Camoapa Saludos Juan Carlos a vos y a todo tu equipo Radio Voz de Matagalpa Argentina un abrazo desde acá desde Managua para vos y para Leonila para Marlon para todo el equipo para Radio Juvenil Marvin Chou y Greg Shendown que son propietarios de esta emisora y todo su equipo de trabajo que hacen un equipo un trabajo fenomenal transmitiendo algunos bueno con Onda Local están hace rato ya nosotros les agradecemos mucho por ese espacio que nos han dado Radio La Costeñísima a Sergio y a todo el equipo Catús que es quien grabó el mensaje inicial que tenemos de The Bluefields que está en Creol y también a Paula a Calúa o sea parte del equipo de Radio La Costeñísima que hace un gran esfuerzo porque para promover temas de que la ciudadanía se apropie de estos temas y puedan llevarlos a cabo todo su conocimiento para el desarrollo de sus comunidades es un gran trabajo el que hacen todas estas emisoras gracias gracias por darnos ese chance son las 9 de la mañana y 16 minutos seguimos en la plática acá se ha quedado un poquito más por acá Juan Carlos pero sí quería escuchar algunas impresiones tuyas estábamos aquí antes cuando estaban en comerciales platicando un poco sobre cómo es que afectaría recordamos que muchos medios de comunicación abordaron este tema de una manera bien trágica y efectivamente como me estaba indicando Patricia Orozco ningún régimen dictatorial es sensible se están tomando medidas bien drásticas en este país que afectan el bolsillo que afectan el estado de ánimo que afectan la psicología de esta sociedad y bueno y la gente con esta reforma se ha preguntado por ejemplo cuando salió publicado en los medios de comunicación que podrían ser castigadas las usuarias y los usuarios te podrían llevar a un juicio te podrían quitar tus bienes confiscar tus bienes hablamos de televisores licuadoras lavadoras o sea parece parece chistoso decir esto pero esa era parte de la preocupación de las y los nicaragüenses Javier yo considero que obviamente no va a ser el interés de la empresa distribuidora confiscar un bien que no le va a generar recuperación de su cartera pero considero que si la ley le da estas facultades no soy experto en leyes soy económico leyendo las reformas y tal vez aquí o los expertos más en los temas legales nos pueden aclarar pero dice la parte de la reforma dice reconocimiento de fuerza ejecutiva como títulos no judiciales de ejecución entonces a mi parecer le da una facultad a la empresa distribuidora que antes no la tenía Juan Carlos ¿a qué se refiere con esto que ha mencionado Javier? ¿de qué estamos hablando? Mira los títulos no judicializables o los títulos y que son obviamente con fuerza de ejecución te planteaba de que son como títulos valores o sea o documentos que la ley te reconoce de forma explícita y lo que te establece es los mecanismos obviamente para poder aplicar el derecho estás hablando estrictamente en casos donde hay un reconocimiento de deuda no has pagado y obviamente con solo en este caso la factura obviamente el juez puede percatarlo hay un impago verifica el sistema no ha pagado y honestamente ese usuario está en mora se entiende después de haber pasado un procedimiento administrativo según pero ese procedimiento administrativo puede tener dos análisis uno de ellos y si es un usuario y no reclamó posiblemente después de el corte y después de haberse vencido la factura es posiblemente un usuario que al día 5 después de haberse vencido aparte que la prohibición legal que tiene disnorte de embargarte bienes por ejemplo la casa es imposible que embargue disnorte hablo imposible momentáneamente verdad o sea no o sea el artículo 1737 el código procedimiento civil el 2034 creo del código civil te establece los bienes que son embargables entre ellos la casa las herramientas los usos de hogar y obviamente posiblemente ella está en los televisores la grabadora el inodoro lo que vos querrás ¿cuál es esa? ese es el código civil estás hablando del artículo 2034 del código civil bienes que es que para que sea embargado Christopher tuvo que haber estado establecido un contrato inicial y el contrato inicial donde el contrato génesis o sea el contrato que vos firmaste con disnorte te debería decir que en el caso de no cumplir tus obligaciones con la distribuidora va a ser utilizado y se te va a requerir debería estar establecido si eso eso está preconcebido va a ser muy difícil la recuperación recordá también que hay casos pero nadie en este país ha firmado un contrato así a eso me refiero por eso me refiero por eso insisto yo lo que salvo en los casos que hayan acuerdos de pago los acuerdos de pago es probable que si o sea vos tenías deuda si tenías acuerdos de pago y ahora si los acuerdos de pago aparte que le pagas un 1% a la empresa distribuidora mensualmente creo o anual no creo si es mensual o anualmente obviamente hay una indexación hay un adendum donde te dice de que se te va a requerir creo que es posiblemente pero en los contratos viejos de la gente que desde hace años etcétera no hay ningún tipo de reconocimiento de deuda por eso insisto no sé qué metodología va a utilizar Disnorte yo comparto con lo que dice Javier y tu preocupación es que aquí en Nicaragua el día de mañana hacen una nueva reforma rápido porque la herramienta no funcionó o las cosas ponen peor pero ahí pero hasta el momento no debe por qué aplicarse embargos ni preventivos porque los embargos preventivos tienen una forma de lo que estás peleando es si es la casa aunque no haya sido en garantía el juez te puede ordenar un embargo preventivo si lo solicita o sea que esté por un guardador requerido por un guardador mientras se dimila litis pues el litigio no es el caso bueno y mucho menos que la casa para que sea la casa debe ser una suma parecida inclusive a la casa porque recuerde que hay valor de realización hay valor que es meramente comercial etc te hago esta explicación porque la gente debe de al menos tener esa claridad de que las cosas no son así que no sean así por el marco legal y el día de mañana hagan cualquier otra reforma o en la praxis llega un abogado y le llegue a notificar y le llegue a poner miedo a la gente es otra cosa y si es así la gente debe de ponerse pararse duro defender su derecho denunciarlo pues hasta donde pueda denunciarlo pues al menos medio de comunicación porque si va a la corte no sé si en verdad va a solucionar si va a denunciar al perjudicial tampoco porque es la misma gente porque lo que vemos es que Dismorte está obviamente apadrinada por el gobierno pues o sea con esta reforma lo que se ve es la mano completa el gobierno buscando como proteger a Dismorte pero tampoco se le ve al gobierno sancionando a Dismorte cuando tuvo que haber sancionado en su momento pues también me preocupas cuando decís acompañada o apadrinada por el gobierno porque ya sabemos que esto hacen lo que se le da la gana Patricia me preguntaba se van a llevar los electrodomésticos de la casa o sea es que una de las cosas que hacen ruido y cuando puedes llegar a esos niveles Javier yo considero que le abre la puerta a la empresa distribuidora aunque obviamente puedas encontrar trabas legales de cosas que no se pueden hacer cuando le abrís esa puerta a una empresa que está buscando cómo recuperar la cartera que prácticamente está amenazando al consumidor que si no paga va a hacer estas ejecuciones y en un país donde con las leyes puedes hacer lo que te da la gana quién te dice o sea qué los limita a ellos para el día de mañana no ejecutar estos embargos y pensando en los hogares televisores vehículos etcétera pero pensando el salario también es embargable entiendes claro se supone que el juez tiene que hacer un análisis de tu gasto etcétera pero son embargables y lo pueden hacer y la ley les da esa ventana de que lo puedan hacer que después en un proceso legal lo declaren inconstitucionado lo dicen que se está contradiciendo con otras leyes es otra cosa pero el punto es de que le das esa apertura a la empresa de al menos iniciar ese proceso abre las puertas para toda esta situación considero que sí bueno lo otro es que leyendo un poco esto sobre esta propuesta cuando estaba en el proceso de iniciativa y consultas Leonardo Torres que es presidente del consejo nicaragüense de la micro pequeña y mediana empresa con IMI PYME había mencionado que en el marco de esto de las consultas verdad que ellos llevaban una propuesta entiendo yo que no les aceptaron nada de esta propuesta pero la idea era dice él tratar de evitar a toda costa de que fueran lo menos perjudicados posibles en este sector de con IMI PYME y que proponían por ejemplo que les esperaran hasta cuatro meses demora pero es que yo lo trato de llevar a mi situación personal y la mayoría de ustedes amigos y amigas en sus casas por una factura te cortan la luz o sea cuánto cuánto habría que esperar para llegar a un proceso como el que han planteado solo quería darte un dato Christopher y a la población en general cuando yo decía que el sector residencial es el que está realmente subsidiando al sector energético de Nicaragua aquí puedes ver la gráfica este es del 2017 se hablaba de 900 mil clientes este son el resto de sectores menos de 100 mil clientes en números en cantidad de usuarios ahorita la empresa habla de más de un millón de clientes esa barrita de arriba esta barrita son los usuarios el resto los usuarios del sector residencial es una barbaridad es una gran cantidad de más de un millón de personas conectadas a la red y el resto son los usuarios del sector comercial perdón del sector industrial etc eso es el número el número de clientes y ahora quisiera compartirles también el tema de porcentajes por ejemplo en esta investigación hablamos de que el 35% está en el sector residencial del consumo que estamos hablando de un consumo de una demanda de 680 megas y un consumo de 4269 gigawatts y el 20% en el sector servicio el sector industrial y los otros apenas representan el 27% o sea que la mayoría del consumo energético en este país está en el sector residencial en cantidad y en número de usuarios entonces son datos importantes y por eso la empresa distribuidora lo que busca es cómo esta gran cantidad de usuarios cómo le paguen lo que le deben y cómo evitar que en algún momento estos morosos dejen de aportar a la cartera de la empresa distribuidora bueno la verdad que esos datos nos ponen a pensar de que realmente a quien va dirigido todo esto realmente como decía el Cosep ellos no no lo ven con preocupación y con las aclaraciones que ustedes nos han hecho yo recuerdo que en mi factura a veces me paso de los 200 y pico o sea con un poquito más de o sea nos estamos refiriendo a un importante sector del sector residencial si analizas las últimas reformas mira uno empieza la reducción de subsidios a los que consumen menos de 150 kW y ahí se llevan también a los jubilados y el subsidio que te dan por el umbrado público o sea que todas las luces que se ponen a nivel nacional te lo cobran en las facturas por el umbrado público el aumento del pliego tarifario nosotros hemos hecho monitoreo desde diciembre hasta octubre con la tarifa residencial y hay un aumento del 16% o sea esa es la ventaja el 4% de inflación acumulada tenés un aumento casi del 20% de lo que pagabas en diciembre a lo que vas a pagar ahorita en noviembre luego tenés la reducción de presupuestos para los procesos de legalización que tenía el ministerio de energía entonces tenés menos presupuesto para buscar como la gente que está ilegal se legalice o sea que eso implica pérdidas no técnicas para la empresa distribuidora y por último remata a la gente con estas reformas que vienen a apretar más al consumidor entonces decimos realmente toda esta reforma y todo esto que está haciendo el gobierno es para ese millón de clientes que están manteniendo al sector o sea no es para el gran sector empresarial es para los clientes que estamos manteniendo a ese sector y ves que todas las reformas están dirigidas a eso a garantizar que paguemos y que estemos conectados a la red otra reforma que se ha hecho se agregó el tema de generación distribuida que en Guatemala y en El Salvador vos pones panel solar y podés inyectar a la red y podés cobrarle a la red lo que vos le inyectás o te hacen un neteo aquí esa normativa lo que hace más bien es restringir ¿por qué? porque te dicen si vos querés ser generador distribuido pagame a mi empresa distribuidora siempre protegiendo a la distribuidora el estudio de impacto de red un estudio de impacto de red un ingeniero eléctrico te cobra como más de 2000 dólares por eso y eso lo tenés que asumir tenés que pagar el medidor bidireccional para ver el flujo de energía y además me tenés que pagar otro medidor que va a calcular cuánto pierdo yo como empresa distribuidora entonces la gente dice no mejor no pongo ningún panel me sigo conectando a la red y además y ahora le obligás a que te pague los precios que ellos quieren porque tenemos un monopolio en la distribución de energía no hay una competitividad de precios como hay en El Salvador que haya hasta 4 o 5 emplazas distribuidoras en los diferentes territorios y una competitividad por los precios y en Guatemala igual la verdad que me están dejando ustedes con con la sensación de querer saber quiénes están dentro de este o sea quiénes son los dueños de esta empresa distribuidora porque veo que hay un sobreesfuerzo gubernamental y una sobreprotección de esta empresa y me gustaría saber pues a quiénes se están protegiendo tanto ¿verdad? Este tema de Onda Local en este viernes 8 de noviembre se refiere a las reformas a la ley de estabilidad energética y sus repercusiones sobre este tema de las repercusiones a las usuarias y los usuarios por ejemplo yo creo que en algún momento lo mencionamos pero quiero leer esto se autoriza a las empresas a publicar listas de clientes legalmente en mora y a informar a las centrales de riesgo autorizadas por la superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras de dichos adeudos o sea que esto incluso te puede restringir el acceso a algún beneficio bancario o una gestión que puedas hacer Juan Carlos esto te lleva hasta ese nivel eso es legal mira yo te puedo entender y te soy muy claro y tal vez a otros tal vez no concuerden tal vez con la postura es que si creo que Dignore debe recuperar plata hay sectores que en verdad no quieren pagar hay sectores que no han pagado durante años no le importa si estoy de acuerdo a ese cierto punto la metodología de aplicar el marco civil bueno creo que Dignore se le está dando muchas facultades para estos procesos realmente y creo que debió haber implementado otras medidas antes de llegar a esto concuerdo con vos con lo que plantea Javier y puede llevar un punto de vista de caos verdad en su momento un caos social y va a restringir querrás o no el consumo y te aseguro que va a aumentar las conexiones ilegales te lo aseguro va a haber mayor prebenda para estar conectado y que no te multen o que no estén con la cantidad que te lo aseguro creo que el barrio beneficiado van a ser las cuadrilleros que andan ahí que andan leyendo mira ponerme menos porque si no no me quiero pasar los 300 kilowatts todo es posible en este país o conectame o conectame pero también esta medida también también castiga siempre lo ha hecho desde el año 2008 ahí está el año 2010 hace dos años reformaron de igual manera pero en Nicaragua no se respeta la ley vos lo sabes que no se respeta la ley y no le importa a la gente respetar la ley ni peor la empresa distribuidora hay una corrupción social hay una corrupción institucional pero lo que vos decís el tema de que publicara la gente eso es legal eso es legal vos no firmaste un contrato de reconocimiento de deuda o sea esto no es un contrato bancario no es un contrato de microfinanciera le estás causando una muerte civil más a la gente y sumado a eso es doble castigo porque el día de mañana mira te suspenden el servicio normalmente te suspenden el servicio si no lo hacen ahora el sistema operativo mediante software con los medidores bicuerpos lo hacen obviamente llega la cuarilla te suspende te has suspendido sumado a eso te has suspendido no puedes pagar porque se acumuló una o dos facturas suponiendo la cantidad que sea te aplican una te llevan a un proceso judicial te deemplazas llegas tienes que dar un acuerdo porque posiblemente dejar un acuerdo al menos de pagar la cantidad que sea o pagame el total de independencia como están las posibilidades sumado a eso el flagelo de ser exponenciado ante el público de hacer un periódico un medio de comunicación es vergonzoso es vergonzoso y lamentablemente te insisto eso es una medida ilegal completamente te diría vamos a recurrirlo por inconstitucionalidad pero si ya lo dijo el gobierno lo aprobaron los diputados del Frente Saninista los opositores ni siquiera iban a hacer nada a la asamblea y entonces ¿qué vamos a hacer? lamentablemente hasta hoy no podemos hacer nada lo que nosotros enfatizamos y se lo dijimos a las MIPIMES adscrita a Cadín en su momento era comenzar a hacer una campaña de reclamos masivos o sea que la gente o los usuarios al menos las PIMES pues organizadas pudieran si son que se yo dos mil al menos con un ejercicio donde metamos cada una de las facturas de reclamo obviamente con el objetivo y el objetivo de meter las facturas de reclamo masivamente era que Dignorte empiece a ver que no entra esa facturación ese monte de facturación y por otro lado la postura que también dice rebajame la tarifa disminuíme la tarifa reformar el pie tarifario al menos puedo disminuir los costos al menos esa tarifa esas propuestas están vigentes eso lo puede la gente hacer organizar si pero eso significa mucha organización mucha organización significa trabajar mediante un formato significa tener la coherencia y hacer una practicidad esto es más fácil para los gremios que los consumidores desorganizados pues como las tarifas terceras es muy difícil pero los gremios ya sea del COSEP o los de las MIPIME o el de señor de las CONIMIPIME pues que lleva propuestas y pues solo para hacer una televisión pero realmente de ahí no pasa pues ¿me entiendes? entonces esos gremios organizados si pudieran hacer algo y eso le golpearía al sector eléctrico porque al menos mientras no hayan desaparecido los procedimientos de reclamo y te digo a mi hasta me da miedo de que cuidado desaparecen los procedimientos de reclamo pronto al paso que vamos cuidado ni siquiera vas a votar primera y segunda instancia tanto en una sola instancia en el Norte y cuidado en una sola instancia en el INE posiblemente economía procesar lo que sea pues y cuidado los tiempos van a ser más cortos para que inmediatamente llegues a pagar el dinero y el consumidor pues o tenés energía o la tenés energía más cara y si no tenés a la persona que te va a ejecutar que el sistema judicial si no pagas también vamos a enviar un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión en Facebook Live gracias amigos y amigas por estar pendiente por acá Manuel Plata enviando saludos a Onda Local saludos dice el ciudadano en primer lugar Manuel Plata saludos para él entonces que está pendiente de esta transmisión Bernabé dice saludos Christopher y el resto del equipo de Onda Local con su gran esfuerzo por mantenernos al día con las medidas que asfixian más al pueblo a ver más al pueblo impuestas por el narcodichustador saludos Bernabé saludos a toda la gente que está pendiente gracias a Juan Carlos tenía que irse él aguantó un poco acá verdad con nosotros tenía otro compromiso y tenía que irse nos había informado desde muy temprano pero bueno esta es una situación Javier nos quedamos acá platicando con vos Javier amigos y amigas es nuestro invitado el día de hoy también junto a Juan Carlos que tuvo que retirarse experto en temas de defensa al consumidor y Javier es coordinador del área de recursos naturales del centro Humboldt esta situación que plantea Juan Carlos referido a que esto podría más bien traer una situación más compleja aún para la empresa distribuidora principal que hay en Nicaragua que es este de norte de sur tienen la capacidad para poder llevar a aplicar esta medida tomando en cuenta el tema del fraude eso que menciona Juan Carlos claramente en el mercado oriental lo conocemos no es un secreto a voces todo el mundo lo ve la gente está conectada de manera irregular no solamente en el mercado oriental en todos los mercados de Managua y no solo en Managua sino en el país y en los barrios la ciudadanía que lo que argumenta es que no tiene plata para poder pagar el servicio lo que hace es conectarse porque todo está configurado de forma de que necesitas energía para continuar en esta vida pues entonces existe esa capacidad para que la empresa pueda verificar esto o se va todavía a afectar más la situación yo considero que el remedio va a ser peor que la enfermedad que quiere decir va a ocasionar un aumento de las pérdidas porque la gente dice bueno si estoy conectado legalmente y no tengo capacidad de pago me quitaron el subsidio me están cobrando al umbrado público que antes no me cobraban a los jubilados que tenían un descuento se lo están quitando entonces mejor me conecto ilegalmente y va a aumentar las pérdidas no técnicas hay dos tipos de pérdidas las técnicas son las que se pierden en el proceso de la generación la transformación la transmisión y la distribución que eso es por defectos que tiene la red y inversiones que no ha hecho la empresa distribuidora que esas también te las cargan a vos como usuario y las pérdidas no técnicas son la energía que se consume y nadie la paga y al final no es que nadie la paga la terminan pagando los que están legales entonces considero que todas estas medidas lo que van a hacer es aumentar la ilegalidad y aumentar estas pérdidas no técnicas lo otro es de que se supone que yo realmente no considero que la población nicaragüense ni que los pequeños y medianos empresarios no paguen porque no quieren más bien considero que hay una crisis económica en el país hay una recesión económica y obviamente el tema energético es uno de los principales costos fijos que tienen las pequeñas y medianas empresas si mezclas si mezclas el tema crediticio con el tema energético le estás quitando la posibilidad a las empresas por ejemplo de que obtengan un crédito para pagarte vos como distribuidora ¿por qué? porque ahora lo vas a meter a la superintendencia de banco lo vas a meter como cliente en cartera de riesgo entonces ¿cómo te va a pagar? si no te está pagando es por algo porque no tiene capacidad y si lo lo tachas o lo incluís en una lista negra para que no le den crédito ¿cómo pensás que te va a pagar? simplemente esa empresa va a cerrar van a despedir a la gente y hasta llegamos pues ya no te pago me voy del país a trabajar en otro lado y quédate con la deuda eso es lo que va a decir la gente a las empresas quédate con la deuda y yo me voy entonces no estoy seguro si sea la mejor solución por eso decía la ley de estabilidad energética es una ley que procura la estabilidad del sector y se está cargando todo o sea se está pasando toda la carga de un sector eléctrico al usuario cuando debería ser un problema un problema nacional entonces si estás viendo que la empresa no está recibiendo los pagos tal vez no debiste haber quitado el subsidio tal vez debería de incluir en el presupuesto general de la república cómo apoyar a esta gente que no tiene capacidad de pago o sea más bien buscar soluciones no buscar medidas coercitivas o medidas para asustar al usuario o para que simplemente diga bueno mejor yo no estoy ya no estoy legal entonces creo que esto podría traer consecuencias más complicadas aún de las que tenemos ustedes desde Centro Humboldt han estado analizando la situación comentanos un poco cómo han dado cuáles son esos análisis que hay ante esta situación que vemos vos estás mencionando mira cómo poco a poco se viene quitando gradualmente el tema del subsidio esto significa que la gente va a tener que pagar por tarifas con costos más altos pero agregado a eso este tipo de medidas que golpean el estado de ánimo ciudadano insisto en este tipo de cosas porque la situación que ha vivido el país en los últimos dos años tiene que ver mucho con el estado psicológico o sea todas las afectaciones que hay por la violencia que hay en el país pero además la situación económica que cada vez se viene agravando más mira energético no hay que limitarnos solo a la zona residencial por ejemplo en los comités de agua potable el principal costo que tienen es el tema de la energía a los CAPS se los come la energía pese a que hay una ley que le da ciertas diferencias para que tengan un costo un poco menor pero sigue siendo el principal problema de los comités de agua potable entonces están viendo cómo se vincula el tema energético con el acceso al agua con el tema de riego para el sector productivo nosotros hicimos un análisis de la tarifa T0 del sector residencial suponiendo que hay similitudes en la cantidad de aumento pero esto va a afectar no solo a la gente que está en los hogares que son la mayoría de los clientes de la empresa distribuida sino también va a afectar a la gente en las comunidades que no tiene capacidad de pago que utiliza al sector productivo que utiliza sistemas de riego a la gente que pertenece a los comités de agua potable y tiene que pagar esta energía para poder tener acceso al agua porque no todos los comités de agua potable tienen por ejemplo paneles solares y no son sistemas independientes de la red de energía eléctrica entonces esto es una problemática nacional no solo una problemática del sector energético es realmente importante lo que estás mencionando un clavo te lleva a otro claro o sea toda esta situación del aumento tarifario de las posibilidades de este tipo de castigos por ejemplo y solamente todas estas organizaciones que trabajan comunitarias como los los CAPS ellos saben cómo resuelven el tema del pago tarifario eso implica que podría incluso aumentar ese otro tipo de servicios el costo de otro tipo de servicios claro hay una vinculación directa con el servicio de agua potable y el costo de la energía acuérdate que los pozos funcionan con energía o sea la distribución que hace funciona con energía de hecho hay una tarifa especial para irrigación por ejemplo para el sector productivo entonces la energía yo creo que a nivel nacional no le estamos dando la importancia que merece el sector energético está vinculado con todos los sectores de la economía nacional es más existen indicadores macroeconómicos que a veces no se analizan como la intensidad energética cuántos barriles equivalentes de petróleo utiliza Nicaragua para producir una unidad del PIB en el último dato que tenía el BCN se hablaba de 14.5 barriles de petróleo para una unidad del PIB hemos mejorado un poquito en el tema de intensidad energética pero es algo que se tiene que estar monitoreando porque la energía está vinculada con todo y no solo energía eléctrica está el sector transporte también están los precios del combustible que cada vez van más alto tenemos al sector del transporte selectivo los taxis hay taxis que dicen ya dejo el taxi porque ya es insostenible los costos de los combustibles son insostenibles entonces el sector energético es amplio y abarca a todos los sectores de la economía muy bien vamos a ir nuevamente al último cambio que tenemos pendientes creo ya vamos saliendo ya vamos saliendo de los compromisos el día de hoy y seguimos hablando al volver seguimos hablando de este tema ley de reforma a la ley de estabilidad energética y sus repercusiones pero antes solamente envío un saludo a Angie Pérez Reynosa que está pendiente de nuestra transmisión a Leila Wilson dice saludos desde Maine una vandálica que ama a su país siempre se informa saludos para vos Leila Wilson que está pendiente de nuestra transmisión y también nuevamente a Manuel Plata que ha estado atento a esta transmisión desde Facebook a la gente te pido o le digo a la gente un saludo a la gente que está pendiente viendo esta transmisión vamos a ir entonces al cambio ya regresamos vos y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas pero como se le ocurre decir eso solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me descaló fríos a esa edad una chigüina tiene que estar estudiando no panzón es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas el estado no les da ninguna opción el embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos sin derechos reproductivos no hay democracia 28 de septiembre día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe este es un mensaje del movimiento feminista de Nicaragua un país con desigualdad lo tenemos que cambiar nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas donde tengamos salarios dignos nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra un ciudadano informado es un ciudadano empoderado el Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde podés informarte comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia ¿sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones el respeto por las libertades civiles el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina también no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social para más información descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestros redes sociales Amigos y amigas continuamos ya casi en el cierre de este programa el día de hoy el cual dedicamos a la reforma o más bien no dedicación suena como que fuera algo positivo sí suena como que lo estamos celebrando más bien para conversar de este tema reforma a la ley de estabilidad energética y las repercusiones que trae esto para las y los usuarios gracias a Radio Camoapa Radio Voz de Matagalpa Radio Juvenil la Radio La Costeñísima que han transmitido esta edición una edición que creo que habla sobre un tema que nos compete a todo mundo en este país ha mencionado a ver aquí la vinculación que hay sobre el sector energético con el resto de sectores como el agua y recuerden que el agua es el vital líquido como dicen algunas personas entonces ya vemos la relevancia que tiene que ver con esto de hablar de precios de las tarifas y todas las dificultades que tiene la ciudadanía con este tema Juan Carlos López experto en temas de defensa del consumidor ha estado el día de hoy se tuvo que retirar algo temprano porque tenía otra actividad y Javier Mejía pues que todavía sigue con nosotros hasta acá al final Javier que es coordinador del área de recursos naturales del centro Humboldt tenías unos datos comparativos Javier que querías contarnos mira dos comparaciones a veces comparar empleo tarifario de diferentes países por el tipo de moneda el tipo de cambio que existe es un poco complicado pero hice una comparación con la empresa distribuidora energética de El Salvador que tiene uno de los precios más altos como te dije en El Salvador hay cuatro o cinco empresas distribuidoras y algunas andan por menos de un dólar el kilowatt el kilowatt hora perdón por mes y en el caso de la empresa que tiene el precio más alto es en los primeros 25 kilowatts por mes es de 2.29 y la de Norte y Sul es 3.15 para darte una idea de que estamos en uno de los mayores empleos tarifarios de la región centroamericana y siendo una de las economías más débiles de la región centroamericana o sea que tenemos como un como un primer lugar en cobrar más caro sí sí y además y además que tenemos una de las pérdidas más altas OLADE que es la organización latinoamericana energética hizo un análisis en el 2018 y Nicaragua cerró con 20% de pérdidas energéticas solo lo superó Honduras con el 31% pero países como Guatemala que te digo que tiene abierta su su generación distribución estaba por el 16% entonces tenemos precios altos que son vistos desde el punto de vista de las pérdidas que tiene la empresa distribuidora y la empresa distribuidora pierde porque no hace las inversiones suficientes en la red de distribución y al final estas pérdidas se las cargan al usuario Javier ustedes que han estado analizando otros países y conociendo cuál es la situación en términos de esto del servicio energético por eso es que has podido hacer esta comparación pero ¿cómo andan esos otros países en términos de medidas que toman para que la gente pueda pagar esas tarifas o sea ¿hay situaciones similares a las de Nicaragua o qué medidas están tomando en otros países no son perfectos tienen sus problemas por ejemplo en Guatemala hubo una gran apertura de hidroeléctricas hay más de 35 hidroeléctricas que han creado conflictos sociales porque el marco legal en general de Centroamérica prohíbe a las generadoras distribuir entonces en Guatemala tenés ese conflicto de que si una empresa generadora ocupa el río de una comunidad no le puede dar energía tiene que entrar a la red y esperar de que la red le distribuya energía entonces hay otro tipo de problemas pero el hecho el mercado en sí no protege tanto a las distribuidoras o sea Nicaragua y Honduras son los países que tienen más protegidas a las empresas distribuidoras y ahí te puedes ver que eso va directamente proporcional a precios altos y a mayor pérdida Nicaragua y Honduras sí qué casualidad que se trata del gobierno de Juan Orlando Hernández también otra dictadura que se está estableciendo en Centroamérica y que sigue los pasos de Daniel Ortega acá en Nicaragua o sea sí tienen muchas similitudes sí sí y la protección que se le da a la distribuidora como te mencionaba por ejemplo en otros países el tema de generación distribuida ha ayudado a que se genere más energía a que la gente tenga otras opciones a que las pequeñas y medianas empresas puedan invertir en renovables y más bien son leyes que incentivan aquí es todo lo contrario por ejemplo qué pasaría si ese millón de clientes o la mayoría de ese millón de clientes dicen bueno ya no queremos la distribuidora vamos a poner paneles solares y vamos a generar nuestra propia energía porque esa es la ventaja que te dan las energías renovables países como Nicaragua que no produce petróleo tiene otros recursos naturales que son los ríos para la hidroeléctrica el sol para la generación a base de paneles solares la eólica a veces cuando se habla de eólica solo se piensan en las grandes eólicas hay proyectos de pequeñas eólicas en comunidades en otros países que se han desarrollado pero aquí hay un proteccionismo a la empresa distribuidora y hay como un deseo de que la gente no pueda ser generadora de su propia energía pero eso entonces solo ocurre en Nicaragua o al menos en Centroamérica o sea que hay una sobreprotección de la empresa distribuidora con el tema de la generación distribuida se hizo un análisis vinieron expertos de Argentina de Costa Rica de Guatemala y de Panamá y al final hicieron una conclusión de que es una de las normativas que no tiene lógica o sea mejor no lo hubieran hecho porque para qué creas una normativa que va a restringir solo por decir que en Nicaragua hay generación distribuida mientras los otros países están fomentando el uso de renovables aquí más bien lo estás desintivando o sea a la gente no le dan ganas porque quién va a pagar un estudio de impacto de red por qué el usuario tiene que pagar eso cuando si quiere ser generador distribuido cuando con costo tal vez va a poder hacer la inversión en paneles imagínate tienes que invertir entre 3.000 a 5.000 dólares que te cuestan los paneles más otros 2.000 dólares del estudio de impacto de red y pagarle todavía a la distribuidora el medidor que calcula cuánto está perdiendo entonces la gente dice mejor me conecto a la red y después te cobran lo que les da la gana dice Mar Luna vamos a ver acá va a entrar un mensaje de Mar Luna saludos para Patricia que está pendiente Patricia saludos hasta allá en la zona sur de nuestro continente en Colombia saludos para Angie Reynosa que se ha unido a esta transmisión Tamara Morales al otro lado del charco saludos para vos Tamara allá en España y Mar Luna dice que tan cierto es que más del 50% de la energía eléctrica es limpia en Nicaragua es decir están haciendo uso de recursos naturales pregunta Mar Luna saludos sí cuando hablamos de matriz de generación eso sí hay que aceptar que del 2007 en adelante se hizo inversiones fuertes en energía renovable pero también responde a un contexto internacional o sea cuando hablamos de contexto internacional es el financiamiento que están dando las multilaterales y el financiamiento climático que no ha sido solo para Nicaragua sino para Latinoamérica en general y eso sí hemos avanzado tenemos casi el 60% de la generación eléctrica en Nicaragua a base de renovables pero eso no ha tenido ningún impacto eso te iba a decir eso en que ha beneficiado a las usuarias no ha tenido ningún impacto porque al final se sigue manteniendo el mismo pliego tarifario y no importa de dónde viene la generación lo que lo que sí ayudó que dependemos menos de los de la variabilidad de los precios internacionales del petróleo o sea que un aumento ahorita ahorita está en 61 dólares el barril del petróleo según la OPEC que es la organización de países exportadores de petróleo puede subir de repente a 100 dólares otra vez y eso debería tener menos impactos en la economía pero recordemos cuando cuando se dio la baja de los precios del petróleo que se dijo ahora el ahorro que va a tener la empresa va a entrar a un fondo para la pobreza no va directamente a la tarifa ¿y se hizo ese fondo? sí sí pero no no ha habido no sé la asamblea no ha presentado o sea no hay información de cuánto se logró ahorrar y cómo se ha utilizado bien Javier ya se nos está escapando el tiempo este tema es bien amplio pero entonces ustedes desde Centro Humboldt o sea ¿qué han concluido? ¿cuál sería cuál hubiese sido la mejor ruta este ante esta situación? creemos que se dio haber hecho una consulta más amplia pero es que existió consulta bueno se consultó a los órganos al INE a los órganos reguladores no estoy claro si hubo una consulta por ejemplo a la Cámara de Energía donde están los generadores al menos a la sociedad civil no fuimos consultados pues yo si hay alguna organización de sociedad civil que participó en una consulta es totalmente desconocido y no es un problema únicamente de un sector es un problema nacional y consideramos que debió haber sido una consulta amplia y que las soluciones no son únicamente castigar a los usuarios si hay problemas en la distribución y hay problemas de morosidad es un problema nacional y se tiene que tomar medidas en los diferentes sectores no solo no cargar la responsabilidad de un sector solo a los usuarios muchas gracias Javier Mejía coordinador del área de recursos naturales del centro Humboldt no es la única vez que vamos a hablar de este tema con vos acá vamos a ver cómo organizamos algo más adelante dentro de poco porque el tema energético es uno de los sectores que afecta más a la ciudadanía nicaragüense también estuvo con nosotros el día de hoy Juan Carlos López que es experto en temas de defensa al consumidor abogado y bueno quisimos hacer esta plática para explicarle un poco a la gente y yo creo que de alguna manera se cumple el objetivo de de qué se trata porque la gente el temor era que hubo una denuncia sobre este tema referido a que incluso te pueden embargar hasta tu televisor o sea yo me imaginaba o aparecer en una lista también en las listas que es posible el tema de los morosos y esto te puede afectar hasta términos bancarios o sea pasarían esa de hecho esa lista la van a pasar a las centrales de riesgo crediticio exactamente y eso te puede afectar o sea implica cosas mayores entonces decía yo al estilo pulpería recuerdo que llevo una pulpería a comprar frijolitos y hay una lista de gente que está en mora pero así funciona este régimen al estilo pulpería o sea como como trata de manera indolente a la ciudadanía nicaragüense gracias por haber estado Javier con nosotros amigos y amigas gracias a ustedes a las radios que nos han retransmitido el día de hoy Radio Camoapa Radio Voz de Matagalpa Radio Juvenil Radio La Costeñísima tenemos mucho agradecimiento con ustedes amigos y amigas gracias a la gente que nos vio por Facebook y será hasta el próximo viernes cuando regresemos en Onda Local